¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 les deseo lo mejor y muchas bendiciones para todos, gracias que sea el momento para que los hijos se acerquen y la abracen con eso que dice que es linda abracen fuerte que se nos acerquen yo te digo la mejor mujer del mundo y ella nunca te insiona y ella nunca me miente y ella no me abandona y ella es la que sufre si yo sufro y ella es la que llora y yo ella me protege es mi esposa y si me equivoco ella es mi pobre es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza y es tan piedra que mi vida ilumina su bebé está colmada de paciencia es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones para que hacerle no me alcanzaría la vida es que ella es la reina dueña de desilusiones el aplauso fuerte para ella es mi madre que me ha dado la vida no solo eso también me dio la suya para mi madre ver mis metas cumplidas para ella es ya cumplir las suyas es mi madre la mujer que me inspira y con gusto le canto mis canciones al agradecerle no me alcanzaría la vida es que ella es la reina dueña de mis ilusiones el aplauso para esa mujer hermosa bueno les cuento que también tenemos una sorpresa del alma y del corazón de parte del esposo que quiere decirle mi amor mi gloria la gloria eres tú dice acá si del calor del suelo hoy me privaran yo prefiero tener el de tus brazos si la luz de la luna me quitaran me ilumina mejor la de tus ojos tú eres la bendición que mi alma espera la más grande ilusión de mis anhelos y muchas veces pienso en la locura que si no hubiera Dios mi Dios tú fueras el aplauso para ese amor para este motivo que celebramos hacer que se entreguen esas flores y lea su beso el aplauso para ese amor una rosa pintada de azul es un motivo una simple estrellita una simple estrellita de mar es un motivo es una simple estrellita es una simple estrellita si existe un motivo y hasta puedo crear un consuelo con la fantasía unos ojos unos ojos malgados de luz solo un motivo unos labios queriendo besar solo un motivo y me quedo mirándote así encontrándote con tus motivos yo con tuyo un motivo mejor eres tú el besito el besito y el aplauso para ese amor si señor eso puede el amor que los que no tenemos amorcito somos que sufrimos de mí y me quedo mirándote así encontrándote tantos motivos yo con tuyo que mi motivo mejor eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú el aplauso maravilloso que se escuche si señores bueno esta canción para que me la saquen a bailar el esposo o los hijos me la sacan a bailar a todas las malvinas chau 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 la delitos que voy perfumados de alegría en tu corazón es como hoy la madrecita mía y son rojos como el sol que agonizan la calía un roso como el cristal o dichosa madre mía ¿cómo dice carayita? carayita luz con cariño en tu pecho amanecita linda te daré luz brindó tu amor en este grandioso día ¿por qué pasen las palmitas? chau 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 guárdalos con cariño en tu pecho madrecita linda madrecita linda y el aplauso de bonita para ella que se escuche madrecita linda y el aplauso los hijos abrazando frente a esa mamá que se noten abrazándola dice madre como te pago tanto amor dime madre tú eres muy buena y sé que nunca has de cobrarme por eso Dios siempre bendice tu vivir madre yo siempre bendice el chocón para ayudarme para que yo ya salga siempre adelante has sido amiga padre y madre a la vez madre gracias por darme a mi la vida y continuar con la rutina de amarte a orar y de volar siempre con mi madre sin ti mi vida acabaría yo sé que Dios tú eres yo voy a hablar con que esté siempre junto a mi el aplauso para ella fuerte que se escuche los hijos de nuevo que dice madre gracias por darme a mi la vida y continuar con la rutina de amar de orar y de velar siempre por mí madre sin ti mi vida acabaría yo sé que Dios tú eres yo voy a hablar yo voy a hablar lo que esté siempre junto a mí que el aplauso para ella fuerte esa canción que sigue más que ser una canción es una promesa que te hacen tus hijos y con eso ahora sí saquenme a bailar de su vida eso que dice sí señores y dice sí señores vamos a la palma arriba arriba la palma chao 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 toma por el amor a mi madre voy a dejar en la parranda eso déjela y aunque me digan cobarde a mí no me importa nada esa flor y está llorando me dice que ya no todo la vida se está acabando quíteme que me abandonó a ver todos ¿qué dice? adiós botellas querido quiero que toda la familia me señale dónde está el más guarapero borracho descarado y feliz de la familia ¿quién es? ¿quién es? ¿dónde está? ¿dónde está? señálenlo todo el mundo señalándolo descarado y feliz le va a decir adiós a la cerveza ¡ay sí, 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 mira! adiós mujeres alegres adiós todos mis amigos adiós los falsos que adiós el aplauso maravilloso para ustedes que quiero que todos los que pierdan a su mamá cerca abrácenla la mamá es un angelito prestado solo por un instante aproveche que la tienen vida porque el día que se les vaya no restará más que desear se me desterose el corazón en mil pedazos me siento solo como la pluma en el aire ¿de qué me sirve ya la vida en este mundo? si ya no tengo las caricias de mi madre cuando yo andaba disfrutando de placeres jamás pensaba que una madre lo primero hoy que Diosito me quita mi pobre madre sé que una madre no se compra con dinero yo no cambiaba ni por mi tuya no lloro las bendiciones y el cariño de mi madre de sangre viva son las lágrimas que yo que es inútil porque ya la lloro tarde el aplauso para ustedes y señores con el alma y el corazón seguimos seguimos paramos vamos arriba la palabra la palabra la palabra eh 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 al ver a tu lindo somos al ver a tu lindo con el peligro ay ay chuella no mano no a ver a ver le canto canciones bonitas le leo el poema que usted me mandó le entrega rosas le dice el nombre de otra vieja mi amor también amenizamos divorcios mentira mentira otra oportunidad con el mismo no está bien con el mismo con el mismo que con el mismo con el mismo marido con el mismo que ay ay chamella ay ay glorieta ya saben que no te crees ya saben que no te crees todos dicen ay glorieta 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 ese nombre es el reo vamos a un con la palma arriba la palma 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 que se note que seamos de fiesta es bulla para la gloria la bulla que seamos de fiesta que seamos de fiesta un dos tres mario chile ay a ver zapateando mi amor zapateando vean como lady zapatea vean a ver vamos vamos zapateando zapate con las sandalias no mi amor muévalo muévelo muévelo que se hace muévelo muévelo que se hace así no se mueve ¿dónde están las mujeres y las mujeres? eso ¿dónde están las que se mandan solas? las mujeres gritan para los mariachis hacen un dos tres mariachi el baile del perro que lo baila que lo baila que lo baila que lo baila yo sé que ella quiere bailar con los mariachis pega pa'ca ¿qué pasó? yo voy a Mariachi mi amor el que quiera es suyo vaya Eche la mano a uno Eche la mano a Mariachi Eso, todo es suyo Vaya a coja a uno, Lady Venga a sentarme y vaya a coger el Mariachi Y no se lo, no se lo De a uno Eso, venga a ser de a uno, de a uno, Garosa No, 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 no Ay, ay, ay Detrás del Mariachi lo van a coger de la cadera Y todas las palmas, las palmas Arriba, arriba, el que no tenga la palma arriba Lo solos de los años, volante Uno, dos, uno, dos, reba Siempre yo no puedo estar, esta noche chiva beber Y que voy a dar cerucho, cerucho, cerucho De esta noche que se unucho, cerucho, cerucho Con queso y el que la cao Ya, 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 ya Y yo soy su garpintero Y yo soy garpintero y yo se sube a mi, pero eso la palma, que no se para el mismo cha, cha, cha viernes días y noches y me da el día que se doy y me soñan de contento, yo te río ah, se me sabrosían el muchacho ahí atrás ¿qué le le quitran? ¿qué le quitran? doña Carvisa ¿doña Carvisa? Carmen Z en mis días, en mis noches y en mis sueños de contento, yo te digo me está manoseando su señor me parece terrible y todos diciendo ay Florita, Florita ¿qué? eso ¡Glorita! el aplauso para el mariachi que hizo presencia en esta hermosa celebración mi amor, te voy a hacer entrega de este hermoso recorrate de este hermoso recorrate No, 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 no ah, yo no me cojo yo me nací en un taxi de camino a tu yo me nací en un taxi de camino a tu Me lo paro 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 Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo le paré el taxi Yo, 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 yo le paré el taxi Eso sí No me importa hacer soltera, no me importa hacer casada No me importa hacer vino por ahí Yo, yo, yo le paré el taxi Yo, yo, yo le paré el taxi Pero ya, demasiado, demasiado Mi amor, ¿te gustó? ¿Te gustó mi muñeco? Quiero que quede costando en grabación El acoso que sufrimos los músicos Por esta serie de cosas Bueno, no, espero que te haya gustado Porque no hay devolución No podemos irnos sin Otra Otra Para ella tenemos el camino de la vida Para tu papi tenemos mi viejo Para ella tenemos canta mi madre ¿Cuál quieres? No, mi amor El camino de la vida, si quieres O mi viejo para los dos, se la canto a los dos Mi viejo Si señores El camino de la vida o mi viejo Cualquier de las dos El camino de la vida Mi viejo Mi viejo Ahora, abracenme a mis papás Vamos, vamos, vamos Abracen a los dos Abracenme a Gloria La familia Todo el mundo a ver La familia La familia La familia El cielo La casa Son buena gente mis viejos Que hayan solos esperando Que hayan solos esperando Tienen la tristeza larga Te cuento venir andando Te cuento venir andando Yo lo siento desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tan vía y vino tiento Con tan vía y vino tiento Te cuento Viejos Mis queridos viejos Ahora ya caminan lejos Perdonando el viento Yo soy su sangre mis viejos Soy su silencio y su tiempo Ya tienen los años viejos Y una figura pesada La edad se les vino encima Si calmaban ni con balsa Y una figura pesada Que hayan solos esperando Y una figura pesada Yo lo siento Que hayan solos esperando Que hayan solos esperando Que hayan solos esperando Soy su sangre, mis viejos